Lo que viene a continuación es un seguimiento sobre sellamientos que hiciéramos la señal pasada a fin de que ELEC Austro, la empresa pública de electricidad del Austro, nos aclare algunas cosas oscuras, que tiene la contratación de unos aerogeneradores para un proyecto eólico en Huascachaca, que va a proveer de 50 kilovatios de electricidad. Son señalamientos para que se aclaren nada más. Y esto lo hacemos motivados e inspirados en compromisos del presidente Guillermo Lazo en su lucha contra la corrupción. No digo que los procesos contractuales estén corruptos todavía, tal vez sí, tal vez no. Ya lo veremos. En eso andamos investigando. Me refiero a ELEC Austro. El presidente Lazo ha indicado lucha contra la corrupción en la cual nos inscribimos con verdadera convicción y, en segundo lugar, una preferencia, una preponderancia a la contratación de empresas nacionales para capear o para dinamizar la economía ecuatoriana. Dos compromisos muy plausibles del presidente ecuatoriano en los cuales, pues, nosotros vamos atrás. Vamos atrás impulsando. Empecemos diciendo que en esto de ELEC Austro hay empresas ecuatorianas de servicios conexos como el transporte con más de medio siglo de experiencia sirviendo al Ecuador, dando trabajo a miles de familias ecuatorianas pagando impuestos, cumpliendo al día con la exigencia del seguro social ecuatoriano y con los salarios de los trabajadores. El señor Borrero, titular de ELEC Austro, ha respondido en un primer intento de explicación por el reclamo del consorcio, ha dicho, del consorcio noroccidental Atlas, hemos pedido, son palabras del señor Borrero, a Don Fang que explique cómo hizo la selección, ¿no es cierto?, de las empresas que harán el transporte y que han ganado por su menor precio. Son las palabras del señor Borrero. Pero nosotros, eso no nos explica nada. Aún no se ha presentado, que yo sepa, ningún reclamo y ninguna denuncia. Es un pedido simplemente de explicación. No hay reclamo ni hay denuncia. Se solicita aclaraciones sobre los procesos contractuales de ELEC Austro, ¿no es cierto?, y sus, bueno, ingenuas, voy a decir poco inteligentes, equivocadas explicaciones hasta ahora. Además del absurdo de que ELEC Austro admita, es una ingenuidad o una equivocación, admita que su contratada, la empresa china Don Fang, ¿no es cierto?, pues bajo el régimen especial de proveedora única, y esto es lo extraño y es lo raro, porque tiene un régimen corrupto de Correa, que su contratada, Don Fang, no va a hacer el contrato, ella, y que va a subcontratar por completo con otra compañía para que haga la labor. Sobre esto resulta, ¿qué decir?, ¿qué puedo decir yo para no ofender? Resulta chistoso, resulta cómico, que ELEC Austro, ¿no es cierto?, recién ahora vaya a preguntarle a su contratada Don Fang lo que nunca debió hacer. Es decir, si me contratan a mí para un trabajo y me pagan, yo no voy a contratar para que me haya haciendo ese trabajo, disculpen el quitenismo, para que me haga ese trabajo, otra compañía, pues, ¿de qué se trata? Y eso es lo que hace Don Fang, subcontratar, y recién ELEC Austro parece que de eso se da cuenta, de eso se da cuenta. De otra parte, señor Borrero, la ley del sistema de contratación pública, la ley del sistema de contratación pública ecuatoriana, vigente en su artículo 79 y Conexos, sólo permite su contratar un 30% de la obra, y obliga a que ELEC Austro, en este caso, pruebe si el tema y el proceso es adecuado. Y esto se le ha pasado por alto, señor Borrero, a la empresa que usted dirige, a ELEC Austro. ¿Se le ha pasado por alto? Me pregunto, ya me empiezo a preguntar yo, ¿por qué se le pasó por alto? ¿Por mera equivocación? ¿Por qué? O la pregunta, ya veremos, es ¿por cuánto? El señor Antonio Borrero dice que Dong Fang, la empresa china, les puso a competir a los transportistas domiciliados en el país, de modo que no pueden reclamar nada de eso, y si lo hacen, lo están haciendo con mala intención. Son las palabras del señor Borrero. Pregunta para usted, señor, ¿está permitido que una empresa extranjera ponga a competir a transportadores ecuatorianos en su propio país? No es eso, pregunto yo. Pues una renuncia y una cesión de ceder. Renuncia a la soberanía, porque hay una soberanía contractual también. La soberanía tiene muchos brazos. No era legal, señor Borrero, no era lógico y además moral que esta obra con dinero del Banco de Desarrollo Ecuatoriano, dinero nuestro, dinero ecuatoriano, fuese puesta por conveniencia, ¿no es cierto?, a órdenes de participantes nacionales, pues, oferentes nacionales. Según ha ofrecido, y ya lo dije, el señor presidente de la República, don Guillermo Lazo, para que se adjudique a quien presente la mejor oferta, la más conveniente para una empresa pública como es el Eustro. Señor Borrero, el hecho de que una empresa extranjera esté domiciliada en el Ecuador no la convierte en ecuatoriana. Y me refiero a la subcontratada por Don Fang de nombre Santa Fe, que es de Colombia, no es ecuatoriana, que va a ser el transporte. Pero lo inaudito, e inaudito y además esencial, es que la empresa china Don Fang se crea recién en el año 2020 y nunca realiza ninguna licitación ni concurso de precios para servicios conexos, como por ejemplo el transporte. El señor Borrero dice más o menos lo siguiente, vaya, nosotros tenemos que para la actividad, mejor leamos, nosotros tenemos que para la actividad que va a cumplir ahí, primero nos demuestre que tiene el equipo adecuado, que tiene el personal dentro del trabajo que se va a hacer, pero a través de Don Fang. Don Antonio Borrero, además de precariamente expresado o explicado, lo cierto, lo que dice es, ¿cómo explicarlo? ¿cómo decirlo? chistoso, chistoso, chistoso nomás. En los procesos de contratación pública, primero se verifican las capacidades, las facultades, las potestades de las empresas, su experiencia del personal, y luego se contrata. Pero en el austro hace exactamente al revés, ¿no es cierto? Primero contrata, después averigua si la contratada y o la subcontratada están cumpliendo los requisitos del contrato. Es como si a mí me hicieran firmar, ¿no es cierto? Un papel por el cual me obligo a pagar algo. Firmo sin ver y después me doy cuenta de que he firmado una chapucería, una chambonada. No, pues, señor Borrero, no nacimos ayer y como le digo, todavía no le califico a usted de nada, simplemente de ingenuo, equivocado y chistoso, señor Borrero. Vamos a continuar en esto porque hay más. Hasta mañana.